Vamos a desarrollar unos ejemplos en donde están incorporados límites y estos límites están asociados a una función muy particular, que es la función valor absoluto. Yo puse acá tres, dos ejemplos y uno para resolver el trabajo práctico. Como les dije, cada vez que hacemos el cálculo de límites debemos comprobar la indeterminación. De hecho, acá claramente se puede observar que hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ahora, lo que debo recordar, algo que no debo olvidar, es que el valor absoluto de x se define x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Algo para recordar. Entonces, como está esta función afectada a un valor absoluto, vamos a tener dos partes. Vamos a tener que la función límite para x que tiende a 0 por derecha, el que tiende a 0 por derecha, vamos a considerar cuando x es positivo. Quiere decir que el valor absoluto de x lo vamos a reemplazar, ¿por quién? Por x. Entonces, esto me va a quedar x menos x y abajo x más x. Por lo tanto, acá podemos cancelar y obtenemos límite para x que tiende a 0, ¿de quién? De 0 sobre 2x. Porque acá tengo x más x. Y 0 sobre 2x es simplemente, bueno, esto tiende a 0. Recuerden que ese supraíndice significa que tiende por derecha. Nos aproximamos por derecha. Entonces, tenemos límite para x que tiende a 0 por derecha de 0. ¿Y eso es igual a quién? El límite de una constante por una propiedad es igual a la constante. 0. Perfecto. Eso por un lado. Le voy a llamar A. Luego voy a considerar B. Voy a entender el límite para x que tiende a 0 por izquierda. Y si tiende a 0 por izquierda, significa que vamos a utilizar esta parte. ¿Sí? Tiende a 0 por izquierda. Vamos a reemplazar el valor absoluto de x simplemente por menos x. Entonces me queda menos x, reemplazando el valor absoluto de x. Menos x y abajo menos x más x. Acá me queda para cancelar y arriba podemos sumar esos términos semejantes. Vuelvo a colocar la palabra límite para x que tiende a 0 por izquierda. Sumando menos x menos x obtenemos menos 2x. ¿Sobre quién? Sobre 0. Y bueno, menos 2x sobre 0. Esto directamente no está definido y podemos decir entonces que esto sería infinito. Por lo tanto, como los límites laterales son distintos, en consecuencia, el límite, nosotros vimos en clase que si los límites laterales no son iguales, vemos un teorema de unicidad del límite del valor absoluto de x menos x sobre el valor absoluto de x más x, no existe. Utilizamos esta simbología. Vamos a hacer algo parecido con respecto a esta función. También voy a comprobar la indeterminación. Esto me daría, si reemplazo a x por acá, 0 en el numerador, 0 en el denominador. También tengo una indeterminación. Voy a estudiar los límites laterales. Entonces, voy a colocar el límite para x que tiende a 3 por derecha. Y el que tiende por 3 a derecha significa que todo lo que está afectado al valor absoluto lo vamos a considerar positivo, porque tiende por derecha. Recuerden lo que acabo de borrar acá. Entonces, eso me quedaría x menos 3 sobre x menos 3. Y por acá voy a tener que el límite para x que tiende a 3 por izquierda, voy a reemplazar todo lo que está afectado al valor absoluto, ¿por qué? Por menos. Entonces voy a poner menos paréntesis x menos 3. Recuerden de colocar el paréntesis porque ese signo menos afecta a todo lo que está dentro de ese paréntesis debido a que x menos 3 es lo que está dentro de ese valor absoluto. Bien. Bueno, en el numerador queda simplemente para simplificar. x menos 3 con x menos 3. Entonces acá sería límite para x que tiende a 3 por derecha de 1. Por propiedad del límite, el límite de una constante es igual a la constante. Entonces, eso es igual a 1 cuando x tiende a 3 por derecha. Acá también tenemos para simplificar. x menos 3 con x menos 3. Y vamos a obtener límite para x que tiende a 3 por izquierda de menos 1. Con el cual el límite de una constante es igual a la constante, obtenemos menos 1. Con el cual observo que acá el límite para x que tiende a 3 del valor absoluto de x menos 3 sobre x menos 3 no existe. Bueno, ahí hice dos ejemplos. Voy a desarrollar un ejercicio j del trabajo práctico en donde vamos a tomar lo mismo. Acá voy a observar que me va a quedar una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Fíjense que me va a quedar 4 por el valor absoluto de 4 menos 16 sobre 4 menos 4. Eso es igual a 0 sobre 0. Hay una indeterminación. Pero esto es un límite simplemente lateral porque acá me dice que tiende solamente por derecha. Y si tiende por derecha, al valor absoluto de x lo voy a reemplazar ¿por quién? Por x positivo. Entonces solamente voy a analizar el límite lateral derecho. Límite para x que tiende a 4 por derecha. Eso me está indicando este supraíndice de 4. Y en vez de colocar el valor absoluto de x, coloco simplemente x menos 16 sobre x menos 4. Y ahora trabajo con ese límite. Observo que puedo sacar factor común 4 y obtenemos que el límite para x que tiende a 4 por derecha, sacando factor común 4, esto vamos a obtener x 16 dividido en 4, eso es de 4, sobre x menos 4. Con el cual observo que podemos simplificar. Ahora simplifico numerador y denominador y obtenemos que el límite para x que tiende a 4 por derecha, simplemente de 4. El límite de la constante es igual a la constante y eso es igual a 4. Por lo tanto, el límite para x que tiende a 4 por derecha, de 4 valor absoluto de x menos 16, sobre x menos 4, es igual a 4. Y allí hicimos varios ejemplos en donde estamos desarrollando límites que están afectados al valor absoluto. Gracias. 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 Gracias.